Andy, porque está muy apagado en el inicio del programa. Y eso que es Marte, o sea, tendría que tener un poco más energía, más power. ¿Te están hablando Andy, querido? Lo estaría embardeando Andy. No, no lo escuché. Andy estaba boludeando afuera del estudio y le están mandando un audio. Ya lo voy a escuchar un poco. Hola, querida Koki. Así que lo está bien de mi amigo Joel, ay. Qué grande, Joel. Qué grande, qué grande. Qué grande que está de cintura, Joel. Hace un poco de bicicleta, adero y una chila de besa. Creo que es más gorda en el programa mañana. No, no, no te la puedo bilir, no corresponde. No te la puedo bilir, o sea que no va a rirlo a todos. ¿Usted chequea los mensajes antes de pasarlo? Yo dejó que la gente sea espontánea. Joel dijo, hay que dejarse fluir y dejamos fluir a la gente. Dejamos fluir a la people, Koki. Menos mal que Joel se... Ahí lo veo irse por la puerta, listo. Menos mal que se fue y no escuchó. Se fue Fendi. No, no es tancha, usted ha hecho un bombón, discúlpeme. Usted habla de envidioso, señor oyente, ¿o no? Y bueno, esto es así. Hola, Koki, genia, saludos para todos los chicos. ¿Qué hace el capo de Joel? Soy Diego Arguello, son todos únicos. Ay, muchas gracias. La próxima entrevista con Joel vamos a dejar que la gente le mande mensajitos. Hoy teníamos poco tiempo porque está por llegar además un cantante en Vipo. Sí, lo dijimos de todo y es martes y le mandamos un saludo grande al que nos mandó un mensajito ahí que me dijo que está malo a Andami. No, estás malo a Andami. Denle un ferne a Andi, dijeron. Hola, bomba bella. ¿Cómo está mi amor? Koki, la mujer perfecta. Te quiero pedir un favor. Me enteré de una mala noticia. Necesito que me mandes un audio con tu voz conquistándome. Te amo. ¿Quién es? Un oyente. Un oyente. Un besito. A todos nos pasa. Recibimos esas noticias horribles y decís, no, no, tómate un ferne. Tómate un vino y olvídate. Si tu novio te dejó. Tómate un vino. Tómate un ferne con Koki. Hablando de novio le mando un besito. Al visi. Al visi. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. En vivo. Feliz cumpleaños. Luisito. Que lo cumpla feliz. Un beso muy grande para mi amado. ¿A dónde lo festejan hoy? Lo festejamos en Nueva Córdoba. Muy bien. Nueva Córdoba. No recuerdo el nombre del lugar. Ah, bueno. No me dieron canje, chicos. Cuando no me dan canje, no me acuerdo. No recuerdo el lugar. Perfecto. Está muy bien eso. Mientras tanto, recordamos a la gente que la consigna Lías. ¿Cuál fue la situación más vergonzosa que pasaste? Queremos que nos cuentes tus anécdotas. Acordate que hoy tenemos un premiozo, Coquiña. Escuchame una cosa. ¿Usted me puede...? Sí, sí, el premio. La cena con chispa, mi amor. ¿En dónde? En Patio Burgues. El mejor lugar en Galletejeda, aquí en Zona Norte. Una cena para dos en Patio Burgues. Ese lugar es soñado. Bueno, siempre lo ven en mis redes. Yo voy siempre. Me tomo un Luna Roja, mi trago favorito. Un beso a Damiano, a los chicos de Patio. Y vamos a tener en estos días meriendas, almuerzos. Hoy es cena. Cena en Patio Burgues. Mientras tanto, te digo que todo esto está científicamente comprobado el tema de la vergüenza. A ver, explíquenos. En Massachusetts. En Massachusetts. La vergüenza pesa más que la culpa. Hay secretos que ruegan por quedarse guardados y nunca salir a la luz. Los hay de muchos tipos. Y un estudio de la Universidad de Columbia en New York determinó que quienes se avergüenzan suelen atormentar más a las personas que aquellos que evocan culpa. La investigación publicada en la revista científica Emotion encontró que aquellos recuerdos que hacen que un individuo se sienta culpable de algo son menos fuertes que los que traen a la memoria un episodio que llena de vergüenza. Atención, con eso, un detalle interesante. Y esto, y esto, Andy, principalmente. A ver. Casi todos guardamos secretos. Usted tiene muchos muertos en el placar, y lo sabemos. Estos pueden ser perjudiciales para el bienestar. Piénselo, Andy. Las relaciones sociales y la salud, dijo Michael Splepian, doctor de la Universidad de Columbia y autor principal de la investigación. La vergüenza pesa más que la culpa. No, yo no comparto. ¿No? La culpa pesa más que la vergüenza. Sí, para mí también. Los recuerdos que te dan culpa porque no podés volver el tiempo atrás. La vergüenza es como que decís, bueno, llega un momento de tu vida que decís, y bueno, todo me sé un H, pero ya está. Ahora, la culpa, ¿no? También por ahí somos más desinhibidos nosotros que otras personas. Hay personas que son, realmente le dan mucha vergüenza cuando le hacen un chiste o quedó, viste, y se pone rojo. Vos por la vergüenza, como que, ah, bueno. Ahora, la culpa pasada sí te hace tomar decisiones en el presente complicadas para mí. ¿Sólo pedir disculpas en esos casos? Yo debo ser la persona que más autocrítica del mundo, sé pedir disculpas, sé reconocer mis errores, a veces en el momento, y a veces pasa un día, dos, hasta que digo, no, bueno. Sé agradecer porque cuando el otro me da un consejo, en el momento a veces uno se lo toma mal y después dice, sí, ¿sabes qué? Gracias, tenés razón. Yo en eso soy súper, me he vuelto como muy, como que no quiero carga encima de cosas, viste, no quiero... ¿No querés cargar una mochila de culpa? No, no solo culpa, sino de bronca, todo eso hay que largarlo, porque si uno se queda con el veneno adentro, es un peso extra. Entonces uno dice, sí, tenía razón, la verdad. Sí, el otro ni lo sabe el otro. Sí, tenés razón. Y empezar a asumir, y por eso como que uno deja de avergonzarse. ¿Será que yo, que estoy cerca de los 20 años, empecé a decir, no, ya no me importa. Y bueno, si le da vergüenza a los otros, a mí no. Bueno, hay tips para superar la vergüenza, siempre según la ciencia, y esto hay que tenerlo muy presente. El factor frente al observador, la clave para lidiar con un miedo abrumador de sentirse humillado o avergonzado en público, puede estar en la perspectiva que tomamos. Un poco lo mencionaba Joel en otro campo recién, todo depende de la perspectiva desde la que cada uno observe una determinada situación. Claro. Por ejemplo, leo una anécdota anterior, probablemente te pones en el lugar del actor, es decir, del que siente la necesidad de desaparecer en ese momento. Yo, por ejemplo, cuando dije, cuando la anécdota de la chica esta que se había muerto, yo pensé que era una tarjetita de 15. En esos casos, ¿qué pasaría si pudieras limitarte ante una perspectiva distante y ser el observador? O sea, yo al momento de recordar esa anécdota, me pongo en el lugar de un tercero. Un omnisciente que sabe todo lo que pasó, que sabe todo lo que pasó, porque lo sintió de alguna manera, pero no es parte del acto. Lo ves desde afuera. O sea, usted, Andy, cuando se mete la pata con algo, no lo recuerde desde su lugar, sino desde un tercero. Por ejemplo, un oyente que dijo, bueno, no fue tan grave. Claro, tal cual, según como queda almacenado eso dentro de uno. Por eso yo le digo que no tengo vergüenzas pasadas, porque capaz que, como que digo, no, bueno, le ha pasado, qué sé yo, cuando te caes en público. ¿Qué no se vergüenza de eso? Yo salgo mucho con el humor, yo con el humor salgo mucho de esas situaciones. Si por ahí me dio vergüenza o culpa, lo que sea, el humor me ha salvado. Ay, sí, hay que tomarse la vida con un poco más de soda. Ay, me hace enseña que acaba de llegar Andrés Mancilla, que nos va a cantar a capela, mi amor. No sabemos nada de él, solamente que su hermana nos mandó un audio hace unos días y nos dijo, aquí les mando mi hermano cantando. Él dijo, sí, perdón, yo le dije a la hermana, ¿se anima a venir a la radio a cantar? Sí, y dijo, yo voy allá, voy a cantar a capela, así que en un ratito lo tenemos, Andrés. Para que sepan todos los oyentes y la audiencia que acá... Acá puede venir cualquiera, mi amor. Cualquiera, pueden tener artista y pueden crecer a partir de Fernández con Coqui. ¿Pero qué más tiene para contarnos, Andrés, querido? El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio, comunicate al 0800-888-38346, gobierno de la provincia de Córdoba.